yo lo que vende droga porque no tengo caravana y yo soy chido la cara de moca para que sepa y yo tengo a ellos y no tengo caravana porque no soy político tengo todos yo no puedo entregarme porque yo no sé porque yo soy una gente que yo tengo precio de abajo de la cabeza sacan un caso porque me tienen para que los puntos de boca me estaba preocupado que por un muerto porque están presos lo que mataron el tipo y la policía yo no sabía que yo estaba en arcos y no salía y salía para la discoteca bebé y andaba normal y para solita porque yo lo que vende droga ningún policía aquí puede decir que yo lo de cuarto aquí nadie yo no quería acusándome de un niño y no fue un niño que lo mataron y no están acusando a ellos y no fue el que lo mató y gringo y esta es la gente que tiene más odio a mí es un enemigo mío que está aquí no odio que me tiene para porque claro cuando yo no la calle los negocios de ellos lo cierran y yo no tengo miedo para dar a la prensa mire están todos los militares los ejes grandes y el cual de ellos puede decir que yo le he pagado a ninguno verdad y a mí tengo una de pruebas porque dime y la fiscalía tiene que cuando yo no tengo pruebas yo no me entregaba porque el proyecto ni lo que tenía conmigo porque querían sacarme de circulación pero me ganaron río gracias a dios a la policía no le laigué porque ya no le laigué ni le huele a un tío porque yo te pido pudiera laigar y no le laigué y probiera y pretendía que se sienten a mí gracias